Siguiente. ¿Qué quieres? Un perro caliente. Ah, mire, aquí no hay perros calientes. ¿No tienes perros calientes? No. Chacha, yo me quedo, papá. ¿Y qué tienes entonces? Oh, hamburguesas, por ejemplo. Kevin Kahn. No hay perros calientes. Y no calientes al perro. Mi madre señora me va a decir que lo que quiere. Pues una hamburguesa. De acuerdo, una hamburguesa. ¿Y cuál quieres? Mac Burger, Mini Burger o Mini Burger. ¿Tú me estás hablando a mí? Es que son nombres en inglés. ¿Cómo se dice una en inglés? Juan. Mira como mi primo, Juan. Juan, Juan hamburguesa.